Sin indicios Mi palabra es En un hueco muy profundo En silencio destrozada La duda crece más Una vez, más de una vez Di tu huevo al salvar este afecto Arriesgué mi alma a tu esencia destrozada No peores que este lazo es diferente Arriesgado Amigo, ¿dónde estás? Te he buscado Dentro de esta institución Amigo, ¿dónde estás? Me has dejado Absurdo en esta situación Solo tu indiferencia de tantos años No importa nada a ti Sigue como si nada La vida sigue No duele nada al fin Duele tu indiferencia de tantos años No importa nada a ti Sigue como si nada La vida sigue No duele nada al fin Una vez Más de una vez Te tuve por salvar este afecto Arriesgué mi alma a tu esencia destrozada Lo peor es que este lazo es diferente Arriesgado Amigo, ¿dónde estás? Te he buscado Dentro de esta institución Amigo, ¿dónde estás? Me has dejado Me has dejado Absurdo en esta situación Amigo, ¿dónde estás? Te he buscado Dentro de esta institución Amigo, ¿dónde estás? Me has dejado Me has dejado Absurdo en esta situación Absurdo en esta situación Amigo, ¿dónde estás? Te he encontrado Pero todo ha cambiado Pero todo ha cambiado Amigo, te he conocido Y en la razón Amigo, ¿dónde estás?